Asesinaron a un hombre en Guaymallén, te lo contábamos hace minutos, está Silvia Santos trabajando desde el lugar. Silvia, se acaba de confirmar este dato que nos preguntábamos respecto a si este hombre es un empresario, era, mejor dicho, un empresario de la Feria de Guaymallén o no? Sí, se acaba de confirmar esa información. Era propietario de dos puestos en la Feria de Guaymallén y fue identificado como Emilio Jiménez, un hombre de 50 años, padre de dos hijos, una niña y un varón. También supimos que recibió un balazo en el pecho y que fue lo que terminó con su vida. Hay signos de bronca y de mucho dolor entre la familia por lo que acaba de suceder. Los hijos, sobre todo los hijos, son los que estamos vivenciando momentos que son muy tristes, ya que una de ellos, la niña, tiene solamente 15 años y el varón 11 años. Están los policías científicas en este momento trabajando, tratando de retirar el cuerpo desde el interior de la camioneta y tomando las mediciones correspondientes del lugar del impacto hasta donde la camioneta quedó prácticamente metida en el interior de la vivienda. Lo que pudimos observar también es que el otro rodado, el que impactó, que como les comentábamos en nuestra anterior salida, había estado parado durante un largo rato, encendido el motor sin avanzar, esperando la pasada de la Amarok Blanca, porque aparentemente tenían el dato de que este hombre venía de la feria con una importante suma de dinero. Los vecinos que pudimos consultar nos dicen de que su domicilio es cercano, es por la calle Bufano, es decir, a pocas cuadras de aquí, y que solía pasar prácticamente a la misma hora por este lugar proveniente de su lugar de trabajo. Es un empresario, reitero, de 50 años, de nombre Emilio Jiménez, papá de dos hijos, dos jóvenes, dos adolescentes, que también se encuentran en el lugar. Está trabajando policía científica, como ustedes pueden ver, está también el fiscal Carlos Torres, quien acaba de llegar para hacerse cargo de las actuaciones que tienen que ver desde el Ministerio Público Fiscal. Mientras tanto, se toman las mediciones desde el lugar del impacto hasta el lugar donde terminó la camioneta blanca, la camioneta Amarok. Y según otro dato que nos aportaron también, los malvivientes, quienes sí tendrían antecedentes, habrían huido, pero en otro vehículo que había estado en las inmediaciones. Ese dato no es certero, pero es una de las probabilidades que nos llegan de que no es que se hayan ido... Perdón, Silvia. O sea, había dos vehículos trabajando en este asalto. Aquel en el cual ellos lo interceptaron primero, que quedó detrás de lo que nosotros podemos observar. Nos decías recién, en una de las calles aledañas, a la vuelta de la esquina, y otro vehículo, que es el que estás mencionando ahora, en el cual se habrían escapado. Aparentemente. Es así. Aparentemente no se habrían ido caminando, sino que había otro vehículo que con toda la intención lo estaba esperando estos dos malvivientes, que son los que ultimaron a la persona que quedó herida por primer momento y luego falleció a Emilio Jiménez dentro del rodado. La camioneta que los impactó, pudimos ver, es una Toyota, no es un utilitario, pero es una camioneta Toyota con pedido de captura, que ha quedado en el lugar, chocada, y producto de este choque, o queriendo huir, es que hace marcha atrás Jiménez, y termina en el interior de la casa que ustedes pueden ver. En estos momentos está trabajando policía científica. Vamos a compartir algunas de las imágenes que nos están llegando por WhatsApp de esto que ocurría. Las primeras postales de lo que fue este asesinato de un hombre a sangre fría, prácticamente a quemarropa, según nos dicen algunos testigos, personas que iban llegando al lugar cerca de las 5 menos 20 de la tarde. Esto es plena Villanueva, fíjense, es un video casero, antes de que encintara la policía a la zona, vecinos del lugar que se acercaban a esta terrible situación. Escuchamos. Estos eran los vecinos que llegaban, este puñado de 6 o 7 personas que... Llegó a esta esquina, donde lamentablemente terminó la vida de este hombre, Emilio Jiménez, 50 años, propietario de dos puestos en la feria de Guaymallén, interceptado para robarle, quiso resistirse, al menos según la información que manejamos hasta aquí, hizo marcha atrás con su camioneta, por eso ven el vehículo incrustado en una vivienda, ahí en plena Villanueva, y lamentablemente una o dos personas, se cree que dos malvivientes, se bajaron de otro vehículo, de otro vehículo, bien digo, con el cual lo habían interceptado y lo asesinaron de un disparo en el pecho a plena luz del día, a 20 minutos para las 17 en Guaymallén.